Hola, yo soy Sebastián Alanya y esto es Un Libro en un Minuto. Una belleza de prosa se fusiona con la profundidad de los personajes y la grandeza de la mitología griega. Así es la canción de Aquiles de Madeline Miller. Este libro nos transporta a la antigua Grecia y nos sumerge en una historia llena de pasión, amor y sacrificio. A través de una prosa exquisita y evocadora, Miller nos ofrece una reinvención única del legendario héroe griego Aquiles y su fiel compañero Patroclo. En esta novela somos testigos del encuentro entre dos almas destinadas a encontrarse en un mundo lleno de héroes, dioses y tragedias. Patroclo, un príncipe joven y aparentemente torpe, se ve exiliado a Fitia, donde su vida dará un giro inesperado al cruzarse con el deslumbrante Aquiles, el mejor guerrero de los griegos e hijo de una diosa. Lo que comienza como un vínculo provisional pronto se transforma en una profunda amistad, donde ambos jóvenes descubren su lugar en el mundo, mientras también desarrollan sus habilidades en el arte de la guerra. A medida que la historia avanza, el destino lleva a Aquiles y Patroclo al conflicto más emblemático de la antigua Grecia, la guerra de Troya. La narrativa de Miller nos sumerge en las emociones más profundas y complejas de los personajes. A través de la mirada de Patroclo, exploramos su amor y devoción hacia Aquiles, así como su crecimiento personal y su búsqueda de su destino en medio del caos y la tragedia. La canción de Aquiles nos muestra la fuerza del amor y la amistad en los tiempos de guerra, y nos sumerge en la complejidad de los lazos humanos. Nos presenta una visión íntima y conmovedora de estos personajes legendarios, mostrándonos su vulnerabilidad, sus miedos y sus deseos más profundos. La canción de Aquiles, recomendadísimo.